Y a tu hermosa, preciosa familia, ¡vamos con todo! Estamos en un nuevo Kine Video, uno de los videos más esperados prácticamente hace dos años de hecho El bananero había anunciado este trailerazo, la parte final de Harry, obviamente Que contaría con Harry el sucio Potter, Harry el drogadicto Potter Y finalmente esta entrega, Harry el alcohólico Potter Vamos a reaccionar ultra mega genial Paul Solaghi, pasa por los videos anteriores Tenemos muchísimos videos sin censura alguno, claro que sí, hay que decirnos A veces YouTube nos vuela la raja, pero vamos con todo Ultra mega genial, fabuloso like, ¡suscríbete! En la escuela Coblands, ya nada es como antes A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver algunos, algunas tomas No vamos a entrar en todo eso porque cada uno puede ponerle pausa La profesora muere de sobredosis Sobredosis de pija Y sale con la media goma La cago así Putas en Howard, putas descubren una red organizada, red de prostitución en los bosques de Howard La negra, la rusa, la gemela Petrinsky, Petra, Petra Galeche, el Pernambuco, el Pernambuco de Pernambuco, impresionante Y aquí sale Genial, wea, la cago Que sufrió debido a un excesivo consumo de faso y metanfetamina azul como la que fabricaba Hansenberg Y se especula que dicha sustancia fue introducida en la escuela de Howard por su compañero Harry Potter Pero solo son teorías El Colorado fue encontrado en su dormitorio con la pija en la mano Y con una bolsa de droga en la otra, obviamente Y además se había cagado todo encima Su condición es delicada Entra y sale del coma O sea, está bien hecho mierda, digamos las cosas como son Pero está estable ¡Qué mierda! Está estable y sale del coma Ya, el Colorado, el coma, ¿listo? Harry está limpio de drogas Pero dejó de ser sucio Aunque algunos se los acusan de tráfico de drogas Extorsiona, asalto de varita armada Sexopata Aquí sale, claro que sí, el peluca huevón Llama al 1-800-PELUCA El que resuelve porque el peluca zape Y la rubia, la rubia caníbal, güey ¿Cómo se llama la rubia de Harry? La luna... Luna Lovebook Luna Lovebook, ¿verdad? Y múltiples cargos Impresionante, güey ¡No! ¡Eh, Germán! ¿Y querés ayudar al colo? ¡Copate y hacemos un trisoma! ¡Ay! ¿Y qué es un trisoma? Es un trío con alguien en coma, loquita ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no hacemos un trisoma? ¿Qué es trisoma? ¿Es un trío con alguien en coma? Con chasuma... ¡La cagó! ¡Convencimos que me digas loquita! ¿Y el trío sale? Harry está más sucia de antes ¡Gracias, p... ¡Despertó el colo del alcohol! ¡Gracias a los huevos! ¡Hacemos un peti, Colorado! ¡Y tiene un minucio entre manos! Bueno, chupabargas, es viernes ¿Quién quiere putas y drogas? ¡Tengo pobres, chupis! ¡Ay, los que ven en guitarra no se olviden de la triple P! ¿Qué es la triple P? ¡Plata, plomo, pete, china! Bueno, hoy chupo pinjas Harry se convirtió en variante Y tiene una banda picante ¿Ya? ¡El profe trafica! Harry, llegó el delivery La puta madre, eso lo trajo en el orto seguro ¡Escuché su madre, güey! ¡Nomaste la pera! ¡Ubicate, ya lo tomo, Falopa! ¡Ay, yo hablaba de las bolas! ¡Ay, nadie me lo tuvo! ¡Ata de empezar las bolas del polaco! ¡El polaco! ¡El polaco, hueón! ¡El polaco le ponen! ¡Ay, a ver esta bala! ¡Ay, el coño de la madre! ¡El rogadicto! ¡Uy, mirá cómo estás matibuleando, polaco! ¡Y aunque el profe te quiere garchar, moquita! ¡Y del porro y las putas! ¡Se encarga! ¡El peluca! ¡Me voy a enrollar uno! ¡Ven, aquí hay que chuparle la pija para agachar a c***! ¡Harry, hoy no tengo una mina pa' vos! ¡La pelota, peluca! ¡Te tengo dos, Harry! ¡La gemela Peterakis! ¡Perasame, me pará! ¡Y ese muriendo, ¿quién es? ¡Ah, ese es el Pantobica nuevo, John Salchichón! ¡John Salchichón, hueón! ¡John Salchichón, security! ¡Harry tenía todo bajo control! ¡Hueón, qué hace un control ahí, hueón! ¡¿Qué hace un control?! ¡Hasta ahora! Bueno, llegó el masforonga, voy a chupar unas birras, loquita! ¡Ey! ¡Te pedí otro whisky, ruloso mamapinga! ¿Cómo chupás, Harry? ¡Vos me quedás preocupante por la benigena que se chupa a tu hermana, colorado! ¡Ay, para un corto, cariñi! ¡Y vas a cerrar las conchas, Germán y Oni! ¡Uy, vamos arriba! ¡Llegó la chudín! ¿Qué es la chudín? ¿Qué te importa? ¡Ey, esperate, polaco! ¡Harry comenzó a chupar y a c***la! ¡Alguien es de Harry! ¡C***o m***a! ¿Qué hiciste anoche, Harry? ¡No me grité, conchuda, que ayer me hice verga! ¡Uy, qué es esto, vodka! ¡Atención! ¡Hueón, pasa tomando! ¡Para tomar esta sangre! ¡Alumnos de Howard! ¡Anoche nos vandalizaron! ¡Al cuadro de la profe le hicieron un moscacho de chérez! ¡Es mi guía de la profe, hueón! ¡Se echaron dos soretes así en el cáliz de fuego! ¡Y lo peor de todo! ¡Hicieron altas fiestas! ¡Con alcohol, drogas y p***! ¡Chucha! ¡A ver si la próxima invitan! ¡Ja, ja, ja! ¡Está enojado, pero por qué no la invitaron, huevo! ¡Dos es un caos! ¡Y Harry pasa escabeado! ¡Mirá, los hermanos ni estafos, pero en pedo! ¡Ay, no! ¡Estuviste tomando Harry y... ¡Examen! ¡Ay, pero son las nueve y tenemos examen! ¡Qué examen! ¡Yo me voy a chupar con Dumbledore! ¡Che, Harry! ¡Nos tomamos dos y volvemos! ¡Pero más bien, loquita! ¡Vale, cuando Blanco duerme, no seas cagado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chucha de madre, man! ¡Eso me parece que es la reliquia de la muerte 1, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Era anterior a eso! ¡Ya se echó mierda! ¡La pinja! ¡Vamos a lo del peluca! ¡Ah, puttino! ¡Uy, cómo le pedí un buen trago al profe! ¡Dale, apuera ese traguete, un farreti! ¡Es puttifarri! ¡Santé! ¡Paco, honorado, sos una puta tomando! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El colorado está hecho mierda, weón! ¡Pero es una cagada! ¡Hasta terminó en otra saga! ¡Eh! ¡Ustedes ahí, enanos olor a culo! ¡Hay algún lugar para chupar por acá! ¡O solo se chupan las pijas sucias entre ustedes! ¡Oh! ¡Gracias, panalero, weón! ¡Gracias! ¡Esto sí que es clásico! ¡Yo siempre lo quise saber! ¡Puso el panalero, puso a Harry Potter, pero en la saga de Señor de los Anillos, weón, lo puso con él! ¿Cómo se va a este pendejo? Se me olvidó, que se parece a él. Uno es Daniel, y el otro... El otro es Wood. Algo de Wood. Oye, pero genial, hermano. Y se parecen, se parecen. Y de hecho la gente piensa que son los mismos, las pelotas Harry. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hay algún lugar para chupar por acá? ¿O solo se chupan las pijas sucias entre ustedes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No está chupando demasiado, Charlie! ¡Las pelotas pelotas... ¡Oh, y está hecho mierda, hermano! ¡Qué huelea! ¡Viene hasta las pelotas está Charlie! ¡Ey, guarracho, coño, tu madre! ¿Dónde está el producto, mamacuevo? ¡Se lo tomó y se gastó toda la guita! ¡Ay, que la tomaste toda! ¡Date a hacer brudo, tienes lo mío! ¡El innombrable quiere que le pague! ¡El innombrable que me chupen bien en el ojete! ¡Pará, ¿quién dijiste? ¡El innombrable! ¡Uy, ya se tomó y... bueno, prácticamente se jaló el producto del innombrable que es Voldemort, vean! ¡El Voldemort es el cabrón! ¡Un ser despiadado! ¡Hey, Mangademos! ¡Miren, soy Valdemort! ¡Qué huevada, vean! ¡El Voldemort se puso un balde arriba de la mesa y se puso Valdemort! ¡Qué indecida, vean! ¡Qué chucha, vean! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gentes, tenemos reunión con el profe de Howard! ¡Ah, sí! ¡El tronazo cruza el pelo como John Wayne! ¡Ya está acá, jefe! ¡¿Qué? ¡La puta que te parió, Mario! ¡Ponte se la tomó toda! ¡Sí, sabrás de eso, eh! ¡Ya sabes cómo es este negocio! ¡Plata, plomo, pete! ¡Tal cual! ¡Ey, Albino culero! ¡Sí, señor! ¡Dile a tu contacto de Hogwarts! ¡Que se encargue del Potter! ¡Ay, se lo van a pitear! ¡No sabes con quién se metió! ¡Ey, vos me estabas buscando, noquita! ¡Ay, la puta madre! ¡¿Qué te pasó, Harvey? ¡Estás doblado! ¿Qué le hizo la luna, güey, hoy? ¡Ay, la concha de la luna! ¡Ay, no! ¡Te pasaste de cocaína! ¡No! ¡Ah! ¡Heroína! ¡No, Carolina! ¡Me mordió la garcha! ¡Oh! ¡Dale, que te llevo un médico! ¡Pero nos chupamos una birra antes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y el pedo interminable de Harvey! Harvey se recuperó de su herida en la chota luego de una intervención con el Dr. Meng... ¡Mengue... ¡Ja, ja, ja, ja! Dejó las drogas, las putas y el alcohol y retomó su verdadero amor ¡La paja! ¡Claro que sí! Siempre fue Harvey el sucio Potter, ¿no? ¡No va a cambiar! El Colorado se cansó de pararla de pecho en Hogwarts y se dedicó a ser comentarista deportivo y es tremendo, mufa y sigue siendo un alcahuete ¿Ok? Germayoni dejó a Hogwarts y se convirtió en la súper exitosa youtuber ¡Hola, soy Germayoni! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coche tu madre! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es una crítica de Hola, soy Germán que para aquellos que no sabían Hola, soy Germán y el panelero no se lleva muy bien ¡Claro que sí! El panelero que dice que el contenido de Hola, soy Germán es como TikTok es como cualquier video de TikTok solamente que dura un poco más ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, son huevadas de ellos, ¿no? No son en un rimo ¡Hola, soy Germayoni! ¡Ja, ja, ja, ja! Haciendo un contenido genérico y para cortarse los huevos El profe se salvó, ¿sí? La vida a Harry ¡Ah! Le salvó, perdón Le salvó la vida a Harry haciéndole cargo de su deuda a puro pete por la triple P Hoy es uno de los capos más importantes En sí, el más capo El más capo ronga ¡Claro que sí! Ese es clásico Y Dumbledore se dedicó al stand-up y llenó varios bares y club Hace poco le hizo un espectro patrón Patrónum ¡Ah, ya! Yo pensé que iba a jugar con la palabra a una Karen en la concha porque se ofendió de uno de sus chistes zape El polaco dejó la falopa se hizo nuevo cristiano Nuevo cristiano es como lo típico Vegano activista Aliade terraplanista antivacuna y come la pizza con cubierto John Salchichone renunció y se casó con la negra ya que era la única Ah, ya que era la única que se aguantaba su enorme pedazo Tuvo un hijo y lo llamaron Morsichón Morsichón Ya, Bufarretti ya Ustedes pueden pueden poner la pausa hermano esto va a terminar mañana El peluca zape Fin Ni en pedo hago la cuarta parte dice el bananero lo que pasa es que el bananero trabaja como el como el como se llama como el viejo pascuero en una vez al año y en mentira pero bueno chicos cumplió la promesa el bananero personalmente me gustó muchísimo esto creo que si hubo mucho texto o faltó como un poquitito según yo de chiste más con lo mismo hubo hubo mucho texto en todo esto pero un crack de crack esto viene a cerrar una etapa wow de muchísimos años cuando se pasaba el video el video en infrarrojo ustedes saben que este canal de hecho se dedica a muchos videos sin censura hacemos reacciones del bananero a muchísimas cosas me gustó muchísimo que el bananero siempre es un crack de crack aunque siento obviamente que hubo un exceso de texto me gustó muchísimo como jugó obviamente con los textos que es un crack sobre todo con los efectos es un crack y bueno chicos obviamente todos tus comentarios déjalos en ahí abajito déjame tu comentario que opinas de esto te gustó o no te gustó piensas que estuvo bien o que estuvo mal aquí se cierra una etapa de Harry el sucio Potter obviamente que yo creo que probablemente igual haga una cuarta parte si esto yo creo que lo hizo para no dar fecha y el bananero un crack de crack hermano déjame ultra mega aquí en el pueblo solo ahí pasa por los videos anteriores aunque te recomiendo claro que sí que te suscribas este canal tiene cosas sin censuras así que te aviso de antemano esto no es para los para los sensibles lo dejo bien claro nos vemos gente linda besitos enormes video dedicado a my love smiley Josh un abrazo bye 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 to bye gente linda adiós